Vida, pasión, sentimiento. Semana Santa, La Bañeza. Pues hemos estado viendo Astorga, Semana Santa, con la Junta Pro Fomento, pero no podemos dejar pasar Astorga desde la parte oficial, desde la parte del Ayuntamiento. Estamos con Juan José Alonso Perandones, que es el alcalde y es el responsable de que nosotros hoy estemos aquí para hablar y seguir hablando de Semana Santa. Aunque no solamente de Semana Santa vive Astorga, ¿verdad? No. Bueno, decir en primer lugar que esta ciudad es una ciudad episcopal. No hay que olvidar que las Semanas Santas en aquellas ciudades que lógicamente cuentan con cabezas de bispado, pues cuentan con un patrimonio ya escultórico ya de por sí excepcional. Y asimismo, pues con la existencia primero de albergues y después de cofradías, aquí la primera ya en 1474, el primer documento fehaciente, ¿no? Hasta nuestros días. Bueno, es decir, la Semana Santa para nosotros es una fecha, o unas fechas muy significativas, en primer lugar por el espíritu religioso, el espíritu cultural, pero también por todo lo que conlleva de cara, diríamos, a la vida propia de la ciudad y aquello que puede ofrecer a cualquier visitante, ¿no? En primer lugar, la Semana Santa está cuajada de actos, con esculturas, pues alguna de Gregorio Español, etcétera, de gran importancia, con unas tradiciones propias, singulares. Algunas de ellas, como la Carrera de San Juanín, por ejemplo, o el canto del Bipo Bulacho, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, las composiciones musicales, muchas de ellas a través de la historia, han sido fruto de autores astorganos o de creencia astorgana, ¿no? Más, lógicamente, lo que son las bandas, lo que es también el encuentro que hay de bandas de cornetas de toda España, el pregón, etcétera. Bueno, es un mundo propio que vive casi toda la ciudad, y la ciudad cuenta con 11.000 habitantes, pues pensemos que hay más de 4.000 cofrades implicados en las distintas cofradías. Un número muy importante. Para una ciudad pequeña como Astorga, ¿no? Bueno, es decir, es eso, es la religión, es la cultura, es la música, es también la gastronomía propia, con las torrijas típicas, la limonada, y después está la ciudad, ¿no? Como gran plataforma, con su todo, con su patrimonio singular, desde época romana hasta ahora. Es decir, cualquier ciudadano que venga, Astorga no solo va a apreciar una Semana Santa declarada de interés turístico nacional, sino al tiempo una ciudad en la que va a poder explicarse desde época romana hasta nuestros días, diríamos, aquellos acontecimientos, el arte, la cultura, que ha cuajado nuestra civilización. Astorga no es solamente una ciudad de Semana Santa, que sí, que es lo que estamos hablando, porque la Semana Santa, pues es no solamente el símbolo de una cultura religiosa, sino también una cultura de todo tipo, como estabas comentando, de el arte y la gastronomía, todo puesto en la calle. Esas torrijas que os habéis convertido en la capital de la torrija, que este año, por desgracia, no se puede celebrar, pero que estáis calentando motores para la próxima. La colaboración de la Academia, y según la ilusión que tenemos, y el ámbito, diríamos, nacional, e incluso más allá, que se pretende dar con ellos, yo creo que si este año no es posible, el próximo será muy fecundo, y tendremos la florinata de las torrijas de toda España. Por supuesto, pero lo que comentábamos también, Astorga son 365 días de arte y cultura viva en la calle. Cualquier rincón que paseemos por aquí, Astorga tiene mucho que enseñar, mucho que ofrecer. Quitamos la Semana Santa y ¿qué nos queda de Astorga para enseñar? Nos pasaríamos días y horas aquí, ¿no? Bueno, hay que pensar que es una ciudad con algo más de 2.000 años de historia, que fue cabeza del convento jurídico, diríamos, como una provincia importante que abarcaba Cerantes de León y otras ciudades que hoy tienen cierto nombre, estaba Astorga, Astorga y Augusta, como cabeza del convento jurídico, desde Asturias hasta Lesla. Quiero decir, cuya capital religiosa, administrativa, y de todas las explotaciones auríferas, no solo del Bierzo, sino del noroeste a Astorga, ¿no? Todo eso ha cuajado en un patrimonio, en unas tradiciones, en unos documentos, en unas costumbres, en unas festividades, por ejemplo, en Asturias y Romanos, ¿no? También, junto a la Semana Santa, otra bastante destacada, ¿no? Bueno, es una ciudad entrañable, en la que se puede estar, sobre todo que se puede estar, se puede pasear por ella, ¿no? Y que se puede apreciar sin agobios, pues, en las propias calles o entrando a los museos diversos que tiene, pues, desde el chocolate, el romano, el de los caminos, lógicamente la catedral, la propia catedral, el edificio que no se enmarca dentro de lo que es el modernismo europeo, con el Palacio de Gaudí, etcétera, etcétera, la ruta romana, con toda la cloaca, todo lo que es el foso acampamental, bueno, venir a Astorga, pero de todas maneras, todas las ciudades son hermosas en España, ¿no? La nuestra tiene su singularidad, indudablemente, pero yo creo que lo más importante es que se puede apreciar, diríamos, sin precipitación, paseando por las calles tranquilamente, se puede palpitar ahí, de alguna manera, y ver que uno tiene mucho que ver con ella, ¿no? Venga de donde venga. Bueno, pues, alcalde, muchas gracias por recibirnos, y queremos continuar en Astorga, queremos seguir visitando Astorga, y vamos a que un concejal nos acompañe, y nos siga explicando Astorga, cultura, Astorga, Semana Santa, Astorga, ciudad viva, ¿no? Pues, muchas gracias, y que la pandemia el año que viene ya sea algo propio del olvido. Un recuerdo, un recuerdo. Gracias. Bueno, pues, nos hemos venido hasta la oficina de turismo, justo de frente del Palacio Episcopal de Astorga. Hola, Esteban García, estamos aquí en una parte de tu concejalía, ¿no? La parte importante de lo que nos interesa a nosotros, que nos explique alguien qué es lo que puedo ver, dónde puedo ir, dónde no me puedo perder algo, esto todo es aquí. Efectivamente, sí, a todos aquellos que estén interesados o que nos visiten aprovechando la Semana Santa, que es una de las grandes festividades de la ciudad, pues, tienen una gran oferta para ver, y, además, recorriendo un poco toda la historia de la ciudad, desde su pasado romano a través del Museo Romano y la Ruta Romana, avanzando hacia la Edad Media, la magnífica Catedral, que atesora unos importantes obras de arte, hasta el Palacio de Gaudí, que es una obra única de este arquitecto y que no se lo pueden perder, es una cosa que no encontrarán en ningún otro lugar, y el chocolate, la gastronomía en Astorga, que es otro de los museos de la ciudad y donde la gente podrá descubrir y saborear el chocolate de Astorga. Y conocer un poco cómo era la tradición del chocolate antes y, bueno, pues, cómo se ha ido transformando hasta el día de hoy. Exacto. Cartel de Semana Santa, que se presentó con motivo de ir a Fitur y que aquí es el cabecera de lo que estamos hablando, de la Semana Santa de Astorga, y punto de referencia también tu oficina de turismo. La oficina de turismo que está súper moderna y accesible de 100%. Aquí venimos ahora mismo, por ejemplo, y le toca estar a Roberto, y qué es lo que él tiene aquí a disposición para darnos y llevarnos un poco de paseo por ahí, por Astorga. Hombre, pues en Astorga depende un poco del interés y del tiempo que disponga la gente. Yo, digamos, a pesar de estas cuatro cosas que os he comentado, que es como, digamos, lo que asoma en la punta del iceberg, pero debajo hay una gran masa que para los que tienen tiempo pueden visitar y llegar a conocer. Pues aquí en la oficina de turismo les daremos un mapa para que puedan situarse y ver dónde están cada uno de los sitios. Estos grandes, digamos, cuatro museos o monumentos están bien reflejados, Catedral, Palacio de Gaudí, el Museo Romano y el Museo de Chocrate, y a partir de ahí es conocer un poco la historia de la ciudad bien a través de los vestigios que tienen medievales, las celdas de las emparedadas, las pequeñas iglesias, bien conocer toda la época napoleónica, que también existe un app para que la gente pueda hacer por su cuenta una pequeña guía y conocer el pasado, digamos, y ese gran trágico evento como fue en los sitios de Astorga. Y luego una serie de paseos por la ciudad si vienen con niños, vienen a través del chocolate. Sí, porque es diferente el paseo que venga con niños, que venimos un grupo de amigos, personas más mayores, Sí, sí. Es un pequeño recorrido por la ciudad descubriendo la historia y aquellos puntos relacionados con el chocolate, no solo con el chocolate en este caso, sino también un poco con... porque Astorga tiene un gran pasado, digamos, confitero de dulces, la mantecada, el hojaldre, el chocolate, Astorga huele a dulce, efectivamente. A ciudad dulce. Exacto. Entonces recorriendo y como el Museo de Chocolate, como punto central donde pueden descubrir el chocolate también y probarlo, pero no solo es un único paseo, también por la cantidad de personajes que ha tenido la ciudad, ilustres, escritores, artistas, efectivamente, ministros de gobierno, uno, y recorrer un poco la ciudad y descubrir ese pasado, digamos, que tiene la ciudad en cuanto a puoso cultural y también de naturaleza para descubrir, pues Astorga no deja de tener una gran cantidad de parques, muchos de ellos, como podéis ver, está rodeado de zonas verdes y justo ya saliendo, entonces... Unos miradores que yo tengo un montón de años y que he descubierto hace muy poquito. Exacto. Sí, sí. Bueno, son desconocimientos que el público lo tiene tan cerca que al final va a Cancún y no se queda dentro de Astorga a conocer Astorga. Exacto, sí, sí. Y bueno, y el Camino de Santiago también hay una pequeña PP para recordar y rememorar y conocer los hitos porque Astorga no dejó de ser la segunda ciudad con más hospitales de peregrinos después de Burgos en el Camino de Santiago. Entonces está todo señalizado y luego a partir de ahí pues bueno, también está la comarca, Castillo y los Pueblazares, la gastronomía, es decir, Astorga tiene mucho, mucho que descubrir, mucho que ver. Sí, sí, sí. No solamente es venir, disfrutar, pasear, patear Astorga, sino también para comer, para comprar el recuerdo, para llevar el obsequio, para disfrutar de lo que es. Y si todo eso le sumamos la Semana Santa, pues ya. La Semana Santa, complemento ideal, que por cierto, ya que estamos hablando de Semana Santa, tendremos que ir a recorrer algunas de las zonas específicas de Semana Santa, ¿no? Efectivamente, aquí hay muchas, muchas cofradías, muchas iglesias relacionadas con la Semana Santa y no solo las procesiones, bueno, y lugares, está el monumento de Cofrade también justo aquí enfrente de la oficina de turismo o la plaza de la Semana Santa, que está aquí también muy cercana. Muy cercana. Semana Santa, Astorga huele a Semana Santa, huele a turismo, huele a dulce y gastronomía, huele a que ustedes se están perdiendo el venir a visitar Astorga. Vamos a continuar con Esteban, que nos siga demostrando que Astorga merece la pena. de la oficina de turismo a muy poquitos metros, estoy viendo ahí la punta de la catedral, ¿no? Efectivamente. Estamos en la plaza de la Semana Santa, una plaza que, fíjate, estábamos comentando que se hizo las pintadas, por llamarlo así, los grafitis, de forma, bueno, popular y tal y luego se ha acabado nombrado. Efectivamente, se eligió como tema para los grafitis la Semana Santa y luego ya quedó de Semana Santa hasta tal punto que se solicitó que fuese la plaza de la Semana Santa y así quedó. Bueno, 365 días del año son la excusa necesaria para venir aquí a Astorga. Concretamente, ahora estamos hablando de Semana Santa, pues ahora ya tenemos estos días que empieza ya la Semana de Semana Santa, hay que venir estos 10 días aquí. Ha habido una actividad frenética con viacrucis, con charlas, conferencias, ya no queda nada, nada más que vestirse de papón y salir. Y el que no, venir a visitar la ciudad. Hay unas procesiones como en todos los sitios donde los podemos llamar que son las procesiones oficiales, donde aparte de los miembros de las cofradías, también va toda la corporación, que son las que marcan un poquito el ritmo principal de la Semana Santa de Astorga. Sí, efectivamente, comenzaríamos el domingo de Ramos con la procesión de las palmas o de entrada de Jerusalén, el centro de Cristo en Jerusalén, que sería ese primer domingo de Ramos. luego el otro punto culminante que sería el entierro el viernes y luego la finalización de la Semana Santa con la resurrección de Cristo. El resucitado que es el punto final de cierre. Exactamente, el que le da sentido a la Semana Santa. Pero luego estábamos comentando que en todas las procesiones siempre hay una referencia. Siempre hay una representación del ayuntamiento en todas y cada una de las procesiones como acompañando a cada una de ellas como autoridad. Sí que es cierto que seamos creyentes católicos, religiosos, como lo queramos llamar, pero esto es una tradición, esto es una cultura específica donde es una representación, es una obra teatral en la calle. Con lo cual aquí tenéis ocho cofradías que la más nueva tiene más de 30 años, con lo cual de nueva tiene, bueno, sí, para una cofradía, pero que tienen ese arraigo y esa cultura de muchos hermanos, había dicho el alcalde, más de 4.000 hermanos, venimos comentando casi el 50% de la población. Bueno, pues todo esto es un poco el recorrido que hemos hecho por Astorga, pero no podemos marchar sin ver un poco más de Semana Santa y es que la semana pasada ha sido el pregón ya que nos introduce en la Semana Santa y ahora solamente queda en la próxima semana ya en Semana Santa contar con ustedes porque Astorga nos espera. Efectivamente, les invitamos. Muchas gracias. Música 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 La Casa del Embutido en Calle de la Rúa productos artesanos, productos gourmet pero sobre todo productos de león vinos, cestas de regalo postres, dulces, pastas quesos, embutidos, chorizos, jamones, cecinas envasados y loncheados La Casa del Embutido en Calle de la Rúa La Casa del Embutido Bueno, estamos en Astorga y el tener la oportunidad de tener al obispo de Astorga, yo creo que esto es un lujo, un lujo el de tener a don Jesús Fernández y solamente quiero restarle dos minutos. ¿Cómo puede definirse la Semana Santa de Astorga? Pues yo creo que es una expresión de fe, de tradición, llena de sentimientos. En la Semana Santa de Astorga tiene mucha vida por dentro, entonces es austera si quieres, pero cargada de vida interior y sobre todo de mucha armonía también. Entre las cofradías de la ciudad hay muchísima armonía, hay una gran colaboración de instituciones y por eso también es un ejemplo de concordia, de trabajo en equipo, de ir todos en la misma dirección y por supuesto, como decía al principio, de una fe muy fuerte en el Señor, que da la vida por nosotros y que resucita por nosotros. Simplemente nos decía el alcalde que de unos 11.000 habitantes que tiene Astorga, unos 4.000 y pico son hermanos de alguna cofradía de aquí, de las 8 cofradías. Esto es un orgullo de esa vivencia que tiene la población de Astorga por la Semana Santa, ¿no? Sí, sí, tiene razón, tiene razón. A mí ha sido una de las cosas que me ha sorprendido, porque no llevo mucho tiempo, llevo menos de dos años, pero me ha sorprendido esa gran cantidad de gente que se mueve en torno a la Semana Santa y luego visitando sus cabildos y los pasos y las imágenes, las tallas que tienen, pues tiene mucha riqueza también artística y, como acabamos de decir, mucha pujanza con mucha gente participando. Y sé, además, aunque no lo he podido vivir, porque por esta situación de la pandemia, sé que se moviliza muchísima gente y que las procesiones son tan concurridas que Astorga la Semana Santa parece otra ciudad, parece una gran ciudad, siendo humilde como es. Pues muchas gracias, don Jesús. No le entretenemos más y continuamos con este pregón de Semana Santa. Bueno, Raquel, presidenta de la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga. Faltan unos minutos, el pregonero a punto de llegar. ¿Quién tenemos este año de pregonero? Bueno, pues este año tenemos al Obispo de Zamora, a don Fernando Valera Sánchez, y bueno, estamos encantados porque, bueno, creemos que va a darnos un pregón fantástico, como ya para saltar ya de lleno a la Semana Santa. Así que estamos expectantes para darle la bienvenida y recibirlo. Bueno, una Semana Santa muy deseada, un pregón muy deseado, minutos falta para que llegue y el coro ensayando. No queda más que decirte que enhorabuena por este esfuerzo que estáis haciendo y nada, invito a todos que vengan a disfrutar de la Semana Santa de Astorga. Por supuesto, vamos, que están todos invitados, lo van a disfrutar y les va a encantar. Somos una Semana Santa de interés turístico nacional, con lo cual se van a quedar muy sorprendidos. Así que vamos, recomendable totalmente. Esperamos, seperti para 있을 escuchar, Nuestro de la Semana Santa degres, Nuestro de las Salesianas, Nuestro de los dimensiones 107 de la Semana. Interrumpimos durante solamente un minuto el ensayo del coro, Milagros, un coro que lleva ya un montón de años funcionando, ¿no? Sí, sí, ya hemos cumplido 41 años en activo que se fundó en 1980. 1980, esta es una de las actividades propias de la Semana Santa, propia del coro, ¿no? Sí, claro, todos los años el coro participa activamente en la Semana Santa, puesto que gran parte de su repertorio se centra en el repertorio sacro. Tenemos hoy, con motivo del pregón de la Semana Santa, esta actuación que va a irse integrando dentro del acto y luego mañana tenemos el día grande, ¿no? Por llamarlo así, mañana es un día muy especial para el coro. Sí, todos los años en Semana Santa realizamos, previa a la Semana Santa, un concierto sacro, con obras muy propias del momento litúrgico que se va a vivir y que es muy importante para el coro, puesto que se ha centrado mucho en este concierto. El de mañana en concreto va a ser obra sobre el maestro Frisina, es un monográfico. El maestro Frisina es el maestro de capilla del Vaticano. Ajá, luego ya el coro tiene actividad durante todo el año también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos todo repertorio, aparte del repertorio sacro, repertorio popular, repertorio de Navidad, repertorio de todo tipo, porque en todos estos años de dilatado trabajo, pues ha habido oportunidad de trabajar. Bueno, pues enhorabuena por este coro. No os interrumpo más porque está todo a punto de empezar y tenéis que acabar los ensayos. Muchas gracias. Don Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora, estamos impacientes por escuchar su pregón de Semana Santa, que va a dar comienzo a esta Semana Santa tan importante en Astorga. ¿Qué mensaje quiere transmitir a los que no podamos escucharlo entero? Bueno, pues el mensaje va a ser muy sencillo, que es mirar a Jesús, ¿no? Y mirar a Jesús en los distintos pasos del misterio de la Semana Santa, entrar en el camino del sufrimiento, de lo que es la entrega, el misterio del Evangelio en todo lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Yo quiero hacer una mirada interior, una mirada que la imagen lleve a aquello que significa y a aquello que es en su profundidad. Yo siempre he estudiado espiritualidad, entonces quiero hacer esa mirada más espiritual de lo que es la Semana Santa. Su proyecto, recién tomada posesión hace año y medio aproximadamente, es mirar a los pobres, esa mirada siempre firme y hacia adelante, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho eso que dice Benito XVI en Deus Caritas Es, que la caridad es ver con el corazón. Y cuando uno ve con el corazón, pues ve el sufrimiento, la vulnerabilidad, el rostro del pobre, de aquel que está en la exclusión. Y sobre todo ahora mismo, pues el impacto de todo lo que es la guerra de Ucrania y todo lo que está suponiendo en el corazón de Europa, otra vez un enfrentamiento. Don Fernando, pues con esa ilusión, con esa fuerza, con ese espíritu que nos quiere transmitir, vamos a escucharle muy atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por fin, este año, nuestras imágenes, nuestra devoción, volverán a las calles. Volveremos a escuchar esas marchas que nos acompañan en cada procesión, marcando nuestro paso hacia la Pascua. Quiero agradecer profundamente el duro trabajo de las cofradías, archicofradía y hermandades de la ciudad, por mantener vivo el espíritu cofrade a pesar de todas las adversidades. Tengo el honor de presentarles a todos ustedes al excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Zamora, don Fernando Valera Sánchez, tregonero de este año. Ya desde el principio quiero agradecer este inmenso e inmerecido honor de pronunciar el pregón de vuestra Semana Santa y de recibir, sin duda, uno de los mejores honores que puede brindar la ciudad histórica de Astorga, la diócesis amiga, la diócesis hermana, la diócesis vecina. Bueno, pues mañana domingo de Ramos, día grande en La Bañeza, a la puerta de la Iglesia de Santa María. Alcalde, ¿qué es lo que nos queda de presentar al público? Bueno, pues como bien dices, mañana día grande, ese domingo de Ramos, en el cual, pues bueno, veremos procesionar, salir además de aquí, concretamente, esa procesión de Jesús, su entrada triunfar en Jerusalén, aquí conocida por todos los bañezanos como la Borriquilla, en la cual, pues bueno, es el momento de inicio de esta Semana Santa, es un momento de alegría y es el pistoletazo ya, aunque la primera procesión realmente ya es el Viernes de Dolores, esa maravillosa procesión de angustias que todos los bañezanos tenemos una gran devoción hacia ella, pero bueno, que ya, digamos, es meternos de lleno en todo lo que es esta Semana de Pasión y el poder intentar, pues bueno, pues primero en las cofradías cumplir su misión, que es volver a salir a las calles, representar esa pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero al mismo tiempo, poder que todos los bañezanos y todos aquellos que nos acerquen a vernos, pues puedan ver toda la rica, la imaginería que tenemos, e igualmente todas esas tradiciones que hacen que, bueno, pues esta Semana Santa sea tan peculiar. Imaginería que aquí dentro, precisamente, se conserva la piedad que procesiona la cofradía de nuestro Padre Jesús. Sí, aquí en concreto, en la Iglesia de Santa María, todas aquellas personas que desean acercarse, está la piedad de Gregorio Fernández, una talla que es una maravilla, de la cual podemos sentirnos orgullosos de que esté y que se haya conseguido mantener en el tiempo. Y bueno, en su día era procesionada por la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y actualmente lo que se procesiona es una réplica que se realizó, además por Mariano Nieto, un gran especialista en Gregorio Fernández, y bueno, pues esa forma de que hemos podido durante muchos años que esa talla ahora también se pueda procesionar, incluso en hombros, porque bueno, en su momento lo que es la talla original, pues se decidió tenerla aquí en la Iglesia de una manera que se pudiera conservar mejor y preservarla. Por supuesto que sí. Bueno, pues ya empieza la Semana Santa, Semana de Pasión, Semana Grande de la Bañeza, que les espera con las puertas abiertas, como siempre ha sido así. Gracias, alcalde. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Vida, pasión. Sentimiento Semana Santa La Bañeza 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 Pero sobre todo, productos de león, vinos, cestas de regalo, postres, dulces, pastas, quesos, embutidos, chorizos, jamones, cecinas, envasados y loncheados. La Casa del Embutido, en Calle de la Rúa.